Música Porque contigo los minutos son cortitos Y si estoy lejos de ti, el tiempo pasa lento Pero es una época en el desierto, la novena maravilla Por ti todo, no me obligan para estar aquí Si a tu lado me siento feliz Pa' quererte me lo pones facilita, le doy sí a todos Porque ya conozco tus locuras y tus modos Y eso me encanta Tus besos me llevan a otro planeta Baby aquí me tienes Para enamorarme tienes todos los poderes Y a mi me encanta Eres una época en el desierto, la novena maravilla Por ti todo, no me obligan para estar aquí Si a tu lado me siento feliz Pa' quererte me lo pones facilita, le doy sí a todos Porque ya conozco tus locuras y tus modos Y eso me encanta Tus besos me llevan a otro planeta Baby aquí me tienes Para enamorarme Para enamorarme tienes todos los poderes Que a mi me encantan Y eso me encanta Y eso me encanta Y eso me encanta Por esos ojitos tan hermosos que tienes Estar enamorado de ti que bien se siente Estoy viviendo el sueño más bonito Por pa' no despiertes Algo hice bien para merecer tus besos Me gustas mucho, yo contigo me quedo Eres tú, en este mundo La persona que más quiero Encontré la felicidad en tus brazos Eres la pieza que faltaba Justo lo que yo andaba buscando Por fin se me hizo Soy afortunado Todo es más bonito Desde que llegaste Se me nota el amor No cabe duda Que la vida me cambiaste Lo que haces por mí No sé cómo pagarte Gracias por hacerme sentir Lo que nunca sentí por nadie Encontré la felicidad en tus brazos Eres la felicidad en tus brazos Eres la pieza que faltaba Justo lo que yo andaba buscando Por fin se me hizo ¡Suscríbete! 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 Anto ahí, devuélvete quién es por aquí Diles que no quieres, que estoy modo alerta No te quiero herir La verdad mi corazón está al cien Tú te mereces que te quieran bien Por eso anto ahí, dejaron un desmadre en mí A ti no te toca limpiar el tesoro De que dejo al partir Por lo pronto ando en reparación Quiero darte mi mejor versión Por eso anto ahí Por un mensaje tú, a cualquier hora me gustas Que si me traes bien enamorado Hasta ofende la pregunta Cuando pienso en ti, sale a pasearse mi sonrisa Tú eres un encanto indesifrable Como el de la monaniza Pon mucha atención, traigo para darte Chingo de amor y a tus iniciales Te las traigo pegadas Me conecto a mi corazón Me conecto un nido rojo a tus manos Quiero ver mis siete vidas a tu lado Puedo recorrer todo el universo Pero no va a haber nada más hermoso Que cuando tus ojitos así me ven Esas fotos en las que nos damos besos Son puro arte pa' poner en un museo Porque amores como el nuestro se están escribiendo Con mucha atención, traigo para darte Chingo de amor y a tus iniciales Las traigo pegadas a mi corazón Me conecto un nido rojo a tus manos Quiero ver mis siete vidas a tu lado Puedo recorrer todo el universo Pero no va a haber nada más hermoso Que cuando tus ojitos así me ven Esas fotos en las que nos damos besos Son puro arte pa' poner en un museo Porque amores como el nuestro se están escribiendo Tu amor por favor déjalo afuera Aquí los sentimientos no, no vendrán Vamos a pasarla bien chingón Háblame como tú quieras pero menos con amor 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 por favor déjalo afuera Aquí los sentimientos no, no vendrán Vamos a pasarla bien chingón Háblame como tú quieras Háblame como tú quieras pero menos con amor Sube Baby Oh Yo soy un robo sin cora que no me enamoró Estoy programado para que hagamos de todos Pero nadie, nadie va a verlos de novio Baby, esta noche quiero que te diviertas conmigo Con alcohol y tu beso me vas a traer encendido No te claves y de esto va a haber seguido Baby, yo soy un robo sin cora que no me enamoro Estoy programado para que hagamos de todo Pero nadie, nadie va a vernos de novio Baby, esta noche quiero que te diviertas conmigo Con alcohol y tu beso me vas a traer encendido No te claves y de esto va a haber seguido Ande me compadre El primo Por más filtros que te pongas se te ven los ojos Tristes Según tú no te hago falta Aunque yo sé que sufres porque me perdiste Todos te la compran Porque eso de fingirte sale bien Pero a mí no me engañas Tú tienes que volver Tus historias mienten También te sale que te cría la gente Esa felicidad que tú presuntas Es para esconder Que aún te duele Tus historias mienten Sonríes Sonríes nada más para las tontas Pero cuando no hay cámaras Ese frente Que te da por llorar Yo te conozco Porque aún no me engañas Porque aún no superan No hay cámaras 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 Es para esconder Que aún te duele Tus historias mienten Sonríes nada más para las fotos Pero cuando no hay cámaras Ese frente Que te da por llorar Yo te conozco Porque aún no superan No hay cámaras No hay cámaras No hay cámaras No hay cámaras Gustavo Porque hasta ahorita Te encojontre Eres perfecta Como princesa De un cuento Exactamente Como te miro En mis sueños No me la creo Que estés aquí Me gusta que en mis ojos Se vea tu reflejo Y con un beso Me haces arañar el cielo Sé que es aquí No hay nada que pensar Viste seres Y por siempre Tú serás El amor de mi vida Y las que siguen Se me hace poco Una eternidad Viniste a cambiar Tú eres más que todo Mi mejor lugar Especial Te volvería a elegir Otras mil veces Quererte me sale Tan natural Disculpa si me pongo Intenso Esa es mi forma De amar En cualquier mundo Y en todos los idiomas Yo te amo De verdad El amor de mi vida Y las que siguen Se me hace poco Y en todo el mundo Y en todos los idiomas Yo te amo De verdad El amor El amor Cosas que solamente a mí me pasan Un rato todo eché a perder El avance que yo tenía Con un tequila me lo tomé Yo no sé pa' qué me borrar Le volví a hablar bonito a mí No sé cuántas veces le marqué Me dijo ve y ahí voy de vuelta Ya pero se me volví a tocar Me dijo no que ya no me ibas a buscar Contesté que era una noche y ya Pa' recordar nada especial Yo no sé pa' qué me borrar Le volví a hablar bonito a mí No sé cuántas veces le marqué Me dijo ve y ahí voy de vuelta Ya pero se me volví a tocar Me dijo no que ya no me ibas a buscar Contesté que era una noche y ya Pa' recordar nada especial Y ahora por eso de cero me toca empezar Tres horas con ella y me volví a clavar Tres horas con ella y ya Otra vez estoy tomando y acordándome de todo Mientras me fumo un cigarro y platico con tus fotos No se borran de mi boca tantos besos que me diste Mi sonrisa anda volteada, me la paso en modo triste No se pa' cuando se me quité Máquina del tiempo, devuélvete a esos momentos cuando todo iba perfecto Oye, mami, esa fecha donde nos conocimos para pasar de largo y no ver esos ojitos Como quisiera cambiar lo que siento por ella Este dolor no se calma ni conmigo que ella Máquina del tiempo, devuélvete a esos momentos cuando todo iba perfecto Oye, mami, esa fecha donde nos conocimos para pasar de largo y no ver esos ojitos Como quisiera cambiar lo que siento por ella Este dolor no se calma ni conmigo que ella De mero Gómez Palacio nació una yegua famosa De chiquita se miraba una estampa muy hermosa Al crecer salió ligera que le apodaron la leona Con ella cuidaban vacas pues era yegua de pobres Al iniciar su aventura se hizo la reina de Gómez Pues les ganó a tres caballos que en Durango eran campeones La sacaron del país a jugar a Santanita Y ahí voló hasta Kentucky, aquella yegua bonita Se le atrancó su carrera, se lastimó mi felina Después de sobraban retos muy seguros de ganarles Su dueño no se rajaba, no más que mi yegua sale Avincenle al carcomido que va a conocer su madre Por fin se llegó la fecha, no más que aquello se hablaba A favor del carcomido toda la gente apostaba En Santa María del Oro la carrera se jugaba El carcomido bufaba con diez triunfos sin perder Pero esta vez no se le hizo, llegó a la meta después La leona da la revancha si quieres otra vez perder